El gobierno ha logrado renovar más del 52% del parque automotor de la Policía Nacional y del sector interior, informó el ministro Miguel Hidalgo Medina al comentar los esfuerzos que se viene desplegando para equipar a las fuerzas del orden. En el actual gobierno se ha relevado el 52% del parque automotor. En el actual gobierno hemos capacitado a más de 15.000 oficiales y 72.000 suboficiales en diferentes cursos para darle nivel técnico, nivel profesional y capacidades y experticia para desarrollar casos de delitos que son difíciles de investigar. Por ejemplo, la falsificación de numerario de monedas. Por ejemplo, los delitos informáticos. Por ejemplo, el tráfico de drogas. Por ejemplo, el desvío de insumos, que ahora las organizaciones encuentran sustitutos en otros insumos. Y donde tenemos que tener elementos de la policía con un nivel bueno en conocimientos de química, por ejemplo. Estas declaraciones las dio el ministro del Interior en la ciudad de Huancayo luego de instalar el Comité Regional de Seguridad Ciudadana de Junín y juramentar a su presidente, Vladimir Serrón Rojas, quien es también el titular de la región. El ministro del Interior llegó a Huancayo acompañado del director general de la Policía Nacional, Raúl Becerra, y el secretario técnico del Comité Nacional de Seguridad Ciudadana, Eduardo Pérez Rocha. En su discurso pidió a los integrantes del flamante Comité de Seguridad Ciudadana tomar un compromiso sincero para trabajar de forma conjunta por la seguridad de la población. Más allá de este acto protocolar, yo quiero que sea un acto de compromiso con el país. Un acto de compromiso con las futuras generaciones del Perú. Un acto de compromiso con el destino del país. Solamente así estaremos cumpliendo los roles que el marco constitucional, que las leyes, pero sobre todo aquellos roles que el pueblo con su voto nos entrega para desempeñarlos y que con las decisiones políticas podemos cumplir funciones, como es el caso mío del ministro. Por su parte, el presidente regional de Junín comprometió el esfuerzo de su gestión para apoyar a la Policía Nacional con acciones reales, como la instalación de un sistema de cámaras de videovigilancia.